Vamos a recibir al primer compañero, al primer columnista que eligió esta cortina, que le dio nombre a este espacio, a este momento del programa, que se llama El Lápiz Parlante. ¿De qué se trata El Lápiz Parlante? Y ante todo, bienvenido Eduardo Zurdo, que estás Eduardo. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. Primero, me gustaría agradecer tanto a vos Juliana y a Miel, por supuesto, por dejarme formar parte de la expiación, del lado de adentro. Siempre estaba del lado de afuera, escuchando, y la verdad que estoy muy contento, y bueno, estando acá en los estudios de FM La Boca, más todavía contento. Bueno, bueno, nosotros también, está muy bueno que te hayas sumado, no sabemos la respuesta, por ahí nos pegabas un cachetazo, no voy ni, viste, te sumaste de un primer momento, dijiste voy, no tengo problema, me encanta la idea, y sabemos que todos tienen obligaciones, tienen cosas que hacer, y que vos ya estás sumado, a contarnos un poco sobre un terreno que prácticamente lo tenemos inexplorado en nuestras vidas, está buenísimo. Bueno, pero ya van a aprender, creo que vamos a aprender juntos, así que bueno, te digo. Tenés un montón de revistas acá arriba, que no sé si se aprecia ahí por el Selma, tenés, a ver, mostrame. No, acá tengo poco, porque hay cosas que no podía traer porque están como en celofán, porque ya están intocables, porque en cualquier momento desaparecen. Claro. Así que bueno, no, traje como para dar un panorama de lo que vamos a ver en todo, bueno, quiero que lo cuentes vos. Tenemos acá, por ejemplo, ¿no? Tenemos Corto Maltés, por ejemplo. Hugo Pratt, la creación de Hugo Pratt. Hugo Pratt, tenemos Ijitus, ¿quién no habrá tenido una revistita como esta? ¿Quién no habrá visto algún dibujito? Y después tenemos acá una, bueno, esto es... Esto es Palabras Mayores. Palabras Mayores, el Eternauta, que es, bueno, dirán, bueno, tantas veces hemos visto el símbolo del Eternauta, hace un par de años atrás, y digo, ¿qué es el Eternauta? ¿qué será? ¿no? Entonces... Bueno, eso lo vamos a descubrir juntos, no todavía, pero ya lo vamos a descubrir. Tenemos Caballero Rojo, acá tenemos, que no es el que peleaba en los Titanes, no es el único Caballero Rojo que hay. Claro, está autografiada, ¿eh? Está autografiada, sí. Mirá vos. Esto es un panorama de todo lo que vamos a ver. De todo lo que vamos a ver y bueno, y más todavía, porque bueno, hay muchos personajes que... Esto es una pequeña parte de todo lo que va a ser la columna. Sí, no pude traer mucho por la lluvia, porque bueno... Bueno, tenemos... No, estos son reliquias. Tenemos fierro, bueno, sí. Tenemos que cuidarlas. Yo sé, le hicimos... Tenemos fierro acá, que es una revista que todavía continúa, ¿no? Ya paró, pero esto es 90 Spuro. Fierro, D'Artagnan, Scorpio, que para mí es una cosa... Mostrara si querés acá el... Acá, Scorpio, Nipur, todo esto es 90 Spuro, porque también aparte de hablar de personajes, bueno, los súper conocidos, los que están en Santelmo. Claro, porque hay un paso en la historieta de Santelmo que recupera algunos, no todos. El error es que uno cree que bueno, la historieta argentina se reduce a Santelmo y esos 10 muñequitos que están ahí y nada que ver. Está lindo para la foto y todo, pero hay mucho más y mucho más. Por eso te decía, los ultra conocidos como los no tan conocidos, como los de culto y bueno, todos esos personajes y también sus universos, obvio, que también es muy rico contarlos. Creo que va a dar para charlar, para debatir, tal vez para ponernos más nostálgicos, para llorar, no llorar, emocionarnos. Emocionarnos. Y bueno, tal vez para pensar con ciertos personajes o sus autores, sus vidas. Bueno, por ese lado va a andar también. Qué lindo tener el material acá. Podés escucharte primero en tu columna y segundo, tener el material y poder verlo. Y también lo estamos filmando para que los oyentes también lo puedan ver. Sí, si alguno se acuerda de alguna de estas historietas épicas, de haberlo visto en la tele, de haber comprado la historieta, de tener las historietas guardadas de Mafalda, bueno, de Nipur, acá de Scorpio. Sí, sí, Clemente. Clemente. Prometo tratarlas con más cuidado. Ahí tenemos Mafalda. Mafalda, permiso, ahora le voy a agarrar con más cuidado. Sí. Mafalda inédita, acá tenemos. Ya qué maravilla. Si alguno se acuerda, bueno, podés mandarnos un mensaje al 1557652768, porque es algo extraordinariamente genial que tengas todo este material acá. Bueno, tenés mucho más, pero... Vos lo conocés. Te lo he mostrado el material. Es como un preámbulo. Y a mí me parece que todos tenemos en el inconsciente también ciertos personajes, que los conocemos de oído, de oído. Después cuando los empezamos a refrescar, vas a decir, ah, sí, lo conozco. Y también, otra de las cosas es que solemos decir frases, que eso también lo vamos a hablar en las columnas, solemos decir frases que provienen también de las historietas, ¿no? Eso también lo vas a contar. A ver, ¿recordás alguna o alguna frase, alguna que se diga? Claro, un latiguillo. Un latiguillo. Creo que las historietas, no en esta época, porque en esta época el papel ya pasó a desuso. Claro. Pero en otros tiempos la historieta te marcaba la tendencia, la forma de hablar, la forma de vestir también. Bueno, las divito, por ejemplo. Por supuesto, las divito. La cintura chiquitita de las muñecas, de las divito, por ejemplo. Sí, no sé cómo caería en estos tiempos, ¿no? Claro. Con el tema de las mujeres y dibujarlas así, pero bueno, era otra época. Pero marcaban tendencia la ropa de las mujeres. Las mujeres querían vestirse como las chicas divito. Y alguna frase que sí que vos digas, por ejemplo, bueno, ¿tal frase pertenece a una historieta? Qué sé yo, tal vez, no nosotros, pero la gente más grande usaba mucho el, si comes mucho, que sos pochita morfoni, o si eras un tipo salidor de la noche, que sos isidoro cañones, te, te, se entiende, ¿no? Eso, de nota de edad, eso. Hay una que estaba pensando mientras esperaba, el perro. ¿Cómo le decís a un perro? Pichichus. Viene de la historieta. Claro. Y así, varias, varias. Bueno, vos decías también lo de Susana, nos vamos a quemar todas. No, no, no. Susanita también es... Ah, con los personajes de Mafalda, claro. Susanita, que es la chica que solamente quiere casarse con alguien adinerado y tener muchos hijos. Con razón. Hay cosas muy... O si sos medio volador, medio colgado, eras un Felipe, que estaba siempre soñador, no podía ser, era eso. Qué lindo poder conocer todas estas curiosidades, ¿no? Que vos quizás decís esto de Felipe y uno capaz que no sabía de dónde venía, ¿no? Y viene justamente acá de las historietas. Y cómo surge, ahora el tema, ¿no? Saber las genes y cómo surge tu interés, quién te acerca a la primera revista, quién te acerca a la primera historieta y vos decís, bueno, esto me llama la atención. Creo que, como, bueno, yo, mi niñez fue en los ochenta, aunque no lo parezca, creo que la parte de atrás de los diarios empezás por ahí, ¿viste? La parte de atrás de los diarios. Y después, bueno, el suplemento infantil de los domingos. Yo vengo de una familia que el diario era cosa de los domingos. Sí. Y después, qué sé yo, cuando, por ejemplo, había un, eran buenas épocas, las revistas, que también, ahí podemos hablar de que había un, una especie de rivalidad, un Boca-River en los ochenta con las revistas infantiles. Creo que ya sabés quién, Antiojito y Villiquen. Sí. Era una especie, ¿viste? Como que siempre queremos hacer rivalidades en todo, el método futbolístico. Sí. Pero vos me decías también que, bueno, a pesar de que Mafalda parezca inocente, ¿no? Que parezca, bueno, una historieta para chicos, a simple vista, son historietas que realmente han sabido hablar en momentos difíciles, por ejemplo, donde la prensa era callada, ¿no? También. Exactamente, sí, sí. Charlándolo, tengamos en cuenta que estamos en marzo, se acerca el 24 de marzo, se acerca el 2 de abril. Son momentos que recordamos. Ya tenemos pensado que... Claro, eso también era un autodesafío que nos queríamos hacer, que charlamos con Amiel y con Juliana de... Depende de los acontecimientos del año, acoplarlos a la historieta. Claro. Eso sería un autodesafío que estaría lindo. Claro, bueno, eso también nos va a marcar, bueno, el ritmo del año, bueno, abordar diferentes historietas por ahí, no sé, esto también, Mafalda habla de una manera, bueno, otro, Fierro, de otra manera. Claro, sí, por supuesto. Hay revistas que fueron transgresoras, que dieron un quiebre. Creo que también está eso, los 90, con el... No que sea de adultos o de adolescentes, tiene que significar sexo. Es más la violencia o lo bizarro o lo alucinógeno. Hay muchas historietas, no solamente es la de niños o la de Antiojito, por ejemplo. Hay historietas que te hacen pensar. Sí, fundamentalmente. Y a medida que vayamos también conversando sobre las historietas, también vamos a conversar sobre el contexto en el cual se originaron, ¿no? O se dibujaron. Claro, hay historietas que salieron de juntarse gente para poder decir algo, en momentos que no se podía decir. Bueno, también tenés pensado en entrevistar a algunos de los guionistas y dibujantes pibos, ¿puede ser? Sí, sí, por supuesto, estamos en eso. Quisiera entrevistar a algunos genios, maestros, que aparte de hacer esta maravilla, son fantásticos como hablan y ellos son unos genios. Mirá vos, qué interesante. Vos decías que un día te lo acercaron en la tapa de un diario, pero vos, ¿por qué te gusta la historieta? Y, bueno, ¿por qué te gusta compartirlo? Porque es algo que no, que, bueno, cuando empezaste el taller de radio, en Centro Cultural Barrio Copelo, que de paso le mandamos un saludo enorme. Sí, por supuesto, a mis compañeros están escuchando. Martín Bernardoz y Walter Pedula, así que le mandamos un saludo enorme. Saludazo. Si están escuchando, les mandamos un abrazo, mirá, un saludo. Sí, el profe. Un beso, un abrazo. Un abrazo. Bueno, más que nada, y a Matías Levato también, que se está escuchando, que nos hizo esta conexión a nosotros. ¿Por qué es este interés? ¿Qué crees que transmite la historieta que a vos te llega de una manera que por ahí un texto o un video o otro formato no te llega? Creo que, bueno, primero el dibujo o el guión o las dos cosas juntas. La historieta transmite emociones. Te podés reír. Creo que hasta con Mafalda he llegado a reírme solo. Carcajadas. De los chistes, de los flamantes chistes que tiene. Y bueno, y después las historias, es como... Es un arte, por eso le dicen el noveno arte. La historieta es el noveno arte. Y bueno, una vez que entras, creo que no podés salir. Querés saber más, querés conocer más. Sí. Querés conocer de acá, de España. Bueno, obviamente los tanques, que son, bueno, ya sabemos, la DC y todo, y Marvel, todo eso. Claro, porque también existen los tanques, pero bueno, lo genial era que a vos te interese también por lo nuestro. Y teniendo en cuenta que hoy en día el papel ya va quedando caduco, que la gente compra menos el diario, que los puestos de aéreo están buscando reinventarse, entre la crisis, entre la gente no compra el papel, entre muchas cosas, ¿hay alguna historieta que hoy yo diga, bueno, quiero empezar a leer una historieta nueva? ¿Hay algo nuevo, algún dibujante nuevo? ¿Se siguen produciendo historietas? ¿Sigue viendo la misma calidad? Sí, 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 obvio que se siguen produciendo. Hay gente muy joven que está haciendo unas historietas tipo manga, o tipo alucinógeno, psicodélica, que son muy buenas. Yo mucho en lo actual no me estoy metiendo porque por algo no sé por qué me atrajo siempre ir para atrás. De Mafalda ir más para atrás y después ir más para atrás. Y bueno, no sé, será por la nostalgia o porque me interesó esa parte, es como el cine. Tal vez te interesa el cine de los 50 y bueno. Recortás ese pedazo. Claro, sí, pero sí, actual hay muchas cosas lindas, pero está bien, veremos, vamos a investigar. ¿Cuál fue la historieta o el personaje que marcó algún momento de tu vida? Si tuvieras que elegir porque te marcó algún momento o porque justo te regalaron en algún momento de tu vida. Y creo que Isidoro Cañones de Dante Quinterno me lleva a mi infancia, pre-adolescencia y veía las aventuras que hacía y la verdad que yo quería ser Isidoro Cañones. Es verdad, todo, qué terrible, claro, no, eso es duro, ¿eh? Sí. Esto es el lápiz parlante. La idea es ir variando, creo, ¿no? La idea es que un día va a traer un personaje y otro día va a ser, ¿no? Sí, un día podemos traer personajes, otro día podemos hablar de las revistas, porque es la revista de historietas. También no sé por qué me llama la atención que era parte de la cultura argentina, era como las facturas, el mate y la revista de historietas. Y ahí tenías para todo, infantiles, adolescentes, para la señora de la casa, para el hombre. Recordemos que hubo un tiempo que los diarios se compraban dos veces en el día, y el puesto de diario se abría dos veces en el día, otras épocas. Otras épocas, es verdad. Otras épocas. Aquí le echaremos la culpa de eso, ¿no? La tecnología, y sí. Vos, Chicho, ¿qué leías? ¿Qué leías con tu temprana edad? No, nada. Mira, no nada, porque todos los personajes y las peretas no suenan, las peretas no suenan, las peretas no suenan. No suenan, no suenan. 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 Yo me pongo a pensar que en el subte, por ejemplo, hay varios, varias estaciones tienen. Ilustraciones de Mafalda, ¿no? Y uno pasa a ver Mafalda, a veces, la gran mayoría creo que ya lo he leído, pero nunca nos ponemos a pensar ni quién era Quino, ni qué pensaba Mafalda, digo, más allá de ese mural coral, ¿no? Que es bastante, bueno, tranquilo para las declaraciones de Mafalda, digo, pero a veces está bueno ir detrás de todo eso. Esto de las declaraciones de Mafalda, ¿está bien o difíciles actuales de Tom? ¿Cómo se sigue repitiendo? Sí, eso es lo que tiene Mafalda. Creo que muy pocas tienen eso. Mafalda es una de las pocas historietas que es atemporal. Creo que es como el tango, ¿viste? Las letras de tango, que vos las escuchás y suenan tan actuales, lamentablemente. ¿No? Lamentablemente, pero bueno. ¿Cuánta razón que tenés? Y bueno, ahí está la genialidad del gran Quino. Y una última preguntita ahí que yo tengo colgada, tengo, permíteme, yo voy a correr acá con mucho cuidado de la revista, no voy a volver a hacer lo mismo, tengo acá esta revista que despierta pasiones y enojos, que es El Eternauta, que nada tiene que ver con la política y parece que sí, no sé, pero acá tenemos El Eternauta, ¿podemos adelantar de qué se trataba El Eternauta? Porque yo veo acá, que tiene muchas ilustraciones. Sí, esta versión es El Eternauta 2. Claro. Y después viene la tercera parte. Esta parte, Germán Oestergaard ya la hizo la clandestinidad. Eso es un dato. Es un dato. Y ya está más política que la primera Eternauta, la más bestseller, que fue, bueno, la invasión alienígena acá en Buenos Aires. ¿Y esta de qué se trataría? Es la precuela de por qué es El Eternauta, pero no te lo voy a contar hoy, por qué es El Eternauta. No, por favor. El anterior, o sea, lo anterior. Pero acá sí, acá vamos a tener que meternos en dibujo, en guión, un poco en política, un poco el momento y qué le pasaba a la gente por pensar distinto en otras épocas. Bueno, vos que vas a la facultad, que estás del otro lado y ves cartelitos de El Eternauta y no sabés de qué son, de qué es El Eternauta. Bueno, vamos a estar hablando de Mafalda, de El Eternauta, de un montón de, bueno, de historietas. ¿Podemos adelantar la primera columna que será dentro de dos semanas? ¿Podemos adelantarla? Y bueno, vamos a hablar de esta niña tan conocida, así arrancamos con todo, que es Mafalda, creación de Joaquín Lavado, Quino. Vos que preguntabas, Checho, la idea es ir trayendo en los próximos jueves, en las columnas, ir trayendo personajes, hablar de algunas revistas, quizás si podemos también entrevistar a algún dibujante, guionista, ir variando en todas esas distintas matices, ¿no? Claro, la historieta como eje principal y de ahí todo lo que abarca ese mundo. Que hay mucho, mucho, mucho para conversar. Hay mucho. También nos tenés que decir las cuevas, donde podemos llegar a adquirir, si queremos, este material de una manera económica, ¿no? También... Eso vamos a hacerlo, vamos a intentar hacerlo. Eso va a estar complicado. Porque, bueno, hay veces que no... No, no, no porque no lo valga, pero tampoco hay que pagar cualquier cosa. Claro. Se entiende, no hay que lucrar con el arte. ¿Una historieta? Claro, ¿cuánto se paga una historieta, por ejemplo? Y bueno, entre 50 y 500, depende lo que sea. Pero hay que saber buscar. Y tal vez acá podemos dar algunos datitos, al que le interese, de cómo buscar y en dónde buscar, bueno, una especie de Lita de Larceri, pero de la historieta. Bueno, tenemos un tema ahí para escuchar, porque si no tenemos ahí... Eduardo, te esperamos dentro de una semana, no, la otra semana, la semana del 21, para hablar de Mafalda, para profundizar a Mafalda y quedarnos ahí, sumergirnos en ese universo. Ahí nos metemos todos. Por ahí lo veamos, por ahí Eduardo sigue viniendo, por ahí viene ahí a llevarnos mate, así que por ahí lo obtengamos en los programas que ha metido también. Cuando me necesiten, acá estaré. Y además de poder escuchar su columna, la van a poder ver por YouTube, porque también vamos a filmar todas las columnas de Eduardo, para que también la gente pueda ver estas reliquias, que me da miedo, porque yo no quiero maltratarlas como a mí. Soportó la lluvia. Ya las manosí todas, y después me di cuenta del apuro y dije, no, no, parás, ¿qué estamos haciendo con esto? Así que bueno. No hay que reaccionar mal. Gracias Eduardo. Bueno, gracias a ustedes y bueno, nos vemos en 15 días. Nos vemos en 15 días, quizás nos vamos antes, por ahí. Seguro nos veremos. Bueno, vamos a ir a escuchar un tema que eligió ahí la... Checho lo elegí yo, ya no me acuerdo, pero Corachán es del elegillo de sumo, vamos a escuchar para comenzar esta segunda hora. En minutos nada más, también vamos a estar con la columna de Sasu Bizarro para, bueno, escuchar este cierre musical de las dos horas del primer programa del año de la expiación. Gracias.